Aruba, van vacunar, van protejanos mes, van crea inmunidad, van pa e progreso, van vacunar. A mi tabay tomo e vacuna y mi tabi de abo tambe, tomo e vacuna pa junto nos procrea el grupo de inmunidad que está siendo importante pa nos recuperación de nos país. Mi tambe lo tomo e vacuna. A mi tabay tomo e vacuna pa mi protejami pa xampnang, mi familia y mi colegana. Protejami y salud. Definitivamente ame lo tomo e vacuna. Deo simitim e vacuna, mi ta protejami. Mi ta vacuna pa xampra, mi tar protejami, mi pa xampnang, mi ser nankeri, mi tambe mi mes. A mi como meneser, tambe ta tomo e vacuna. Pensei, mi ta invita a cada uniboso tambe haces aqui y así na crea inmunidad de las comunidades. Mi ha decidido como mi tabisasi na e vacuna. De una forma consciente, mi ta tomo e vacuna pa protejami mi mes, mi familia y todo el sanro antimi y enter mi comunidad. A mi si tabay vacunar. Claro. Mi te quiero que da e unico solución pa nos propia protección. A mi si tabela en patuma e cove el taxin. Sigur, sigur mi que da parte de la persona que tabay tomo e vacuna. Mi tabela en patuma e vacuna de coronavírus. A mi ta tomo e vacuna. A mi ta vacuna pa protejami mi mes y mi familia, pa crea inmunidad de la comunidad, cota necesaria pa nos por recuperar nos economía. Aruba, van vacuna, van protejanos mes, van crea inmunidad, van pa e progreso, van vacuna.